Estoy acorralada, tengo poca munición. ¿Me oyen? Estoy en el subnivel 9 cerca de la estación. No, 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 no. Andan haciendo casa de saliva. Si traidor escapa, culpa suya, no nuestra. ¡Alarma! ¡Incruzo en túneles! ¡Alarma! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí no quiero! ¡Comenzad a disparar! ¡Dores! ¡Aquí! ¡Está atrapado! ¡Hazlo Virgil ya! Cuidado Obras, se prevén atascos. ¡Voy a morir! ¿Me oyes? ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Vamos! Intentaba bajar al siguiente nivel a ver cómo estaba mi equipo, pero el camino está cerrado. Acceso concedido. Supongo que tienes el toque mágico. Desbloqueado, dale al interruptor. ¡Cuidado, pichejos! ¡Tenemos viento! ¿Qué te pasa Virgil? ¿Pretendes conseguir que me maten? Los autoestopistas pueden ser presos fugados. Los autoestopistas pueden ser presos fugados. ¡Hijos de perra! ¡Son mis chicos! ¿Qué haces aquí abajo, por cierto? ¡Habrá que ver cómo anda el doctor! ¿No quieres decírmelo? No pasa nada. Todos tenemos secretos. ¿Ya están todos? ¡Fuego todos! ¡Pero mi lubrías! ¡Pero mi! ¡Pointas! ¡Dum vías! Mamma, 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 mamma! ¡ Mediterrámos, palata! ¡Gracias! ¡No puede acabar así! ¡Hecho! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Ya están todos? ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete! 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 Se paga. ¡No va a esto! ¡Mierda! Mucha cautela. ¡No va a esto! ¡Mierda! 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 Bac... Ignoros se me oyes, pero... Lo siento... Debería haberte contado más sobre esta misión. Más sobre... Todo. ¡No! Acceso concedido. Acceso concedido. ¿Me llamabas? Ven, entra. Por aquí, no hagas ruido. Algún idiota voló el edificio sobre el hueco. Despertó a toda la colmena. ¿Eso de ahí? Es el superintendente, la IA que lleva todos los sistemas de la ciudad. Mi misión, nuestra misión, es asegurar los datos del superintendente. El problema es que el único modo de llegar es a través de la colmena. Habría sido suicida y sola. Esperaba más refuerzos. Tendré que conformarme contigo. ¿Llevas solo desde que llegamos luchando en la superficie? A no ser que te pasaras la noche metido en tu cápsula, sabes lo que haces. Enséñame. ¡Vamos! 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 ¿Qué haré ahora sin él? ¡Aquí! ¡Muchas! 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 ¡A trabajar! ¡Muchas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí soldado, por la puerta! ¡Habrá que saltar! ¡Tú primero, soldado! ¡Al agujero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Maldición, ya vienen! ¡Suscríbete al canal! 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 Calma y cuidado. Mira los rincones. No dispares. Los hemos visto antes en otras misiones, pero nunca tan de cerca. Por lo que sabemos, son prisioneros o esclavos. Sea como fuere, les gusta al Covenant tanto como a nosotros. Lo descubrí en los túneles. Lo vi acceder a las comunicaciones, cámaras de seguridad, controles de tráfico... Al final se escondió aquí. La ONI los llama ingenieros. Cree que son una especie de superordenadores biológicos. Si estoy en lo cierto, este ha combinado los datos del superintendente con los suyos. Todo lo que queríamos saber sobre el Covenant, lo que buscan bajo la ciudad, está aquí mismo. ¡Mierda! ¡Esos bichejos habrán dado la alarma! ¡Buck! ¿Verónica? ¿Dónde debemos estar? ¡Centro de datos! ¡Salimos! ¿Vamos? Ya te lo explicaré. Pero no, repito, no disparéis a nada, Rosa. ¡Lo que tú digas! ¡Pero ven! Esos brutes están aquí por el ingeniero. Lo matarán si tienen ocasión. Tú. Detrás de mí. ¿Vale? El ingeniero aún tiene escudos, pero no durará mucho en un tiroteo. Ve delante. Abre paso hasta Buck. ¡Vamos. ¡Para adelante! Yo cumpliré al ingeniero. Muy bien, impresionante. ¡Se veis, tener cuidado! Me alegra volver a ver. ¡Sobato, me vendría bien una manita! ¡Es nuestra salida! ¡Cruza la puerta! Hay que salir de aquí. Debería ser soldado. Sobre este... recurso. A ver cuándo puedes contarme algo. Ahora no, Buck. Ven, con calma, novato. Está cerrado, mierda. Tranquilo, tenemos llave. Hoy he visto cientos de estos bichos. ¿Qué tiene este de especial? Este ingeniero sabe que busca el Covenant. Si pudiera capturar a más de forma segura, lo haría. Lo que sabe nos permitiría ganar la guerra. Ah. No habrás matado a ninguno, ¿no? No. Bueno, quizá uno o dos. Muy bonito. ¿Cómo ibas a verlo? Sáqueros, atentos. Vamos, ahora es el sol. A Música Gracias por ver el video.